Música Caracola y coco, que le guacabio, si le chango Conga, tumba, tango, y ganga, bongo, congo Caracola y coco, que le guacabio, si le chango Música Toma, conga, bongo, congo, tango Que conga, congo, suena su tango Llamando, llamando a cabio, si le chango De la tierra se escucha, se escucha mi rico tango Acoliré, ahí viene a bailar con mi tango Cambio, si le cabio, si le cabio, si le con mi tango Como suena el cuero, el circo tango Apaga mi ritmo, los negros si bailan mi tango Tumba, conga, bongo, congo En el baño, el guateque, en la calle, ayer se fumó Tumba, conga, bongo, congo Es tumba, conga, es tumba, conga, que suena mi tango Tumba, conga, bongo, congo, tango Tumba, conga, y repite, repite el tango Tumba, conga, bongo, congo Es pasarle los palos, los negros, si bien lo bailó Tumba, conga, bongo, congo Nunca canpele, abacúa el po' Tumba, conga, bongo, congo Tumba, conga, bongo, conga, bongo Tumba, conga, bongo, congo Pero que rico es el negro, la tumba la va a repite Tumba, conga, bongo, congo El gallego, comando, a chango, le va a preguntar Tumba, conga, bongo, congo Si la cosa de la vida a chango, le da a nadar Tumba, conga, bongo, congo Traigo los caracoles, congo, congo El manuelo rojo, congo, congo Traigo mejorana, congo, congo Y la hierba buena, congo, congo El apacholí, congo, congo Y la cascarilla, congo, congo El amansaguapo, congo Tengo azucena, congo, congo No pensará muy, congo, congo Yo traigo un gallo negro y te voy a despojar Te quito con lo malo y lo tiro pa' el mar Tumba, conga, bongo, congo Tumba, conga, bongo, congo Tumba, conga, bongo Tumba, conga, bongo, congo Tumba, conga, bongo, congo Suena mi tambor